Cuando llegue la noche Donde quiera que estés Tú me recordarás Tú me sentirás de tu parte En varias ocasiones Cometí varios errores Pero por si sufrirás Te recordarás En tus noches de pasión Te recordarás Porque fui tu amor prohibido Seguirás por vacía toda la ciudad Pero al pasar el tiempo Sentirás nostalgia Ella consumirás Pero me recordarás Dice Que ella se fue Y me dejó solito Que aún la quiero Cuando la veo Me pongo malito Tú me recordarás Ok Sin duda Adiós, que te vaya bien Y un nivel perdí Tú me recordarás Ay, tú es mentira de tu parte En varias ocasiones Cometí varios errores Pero amores y superarte Sin miseria Sin miseria y sin ganarte Tú te vas Ok Sin duda Positivo Y un nivel perdí Tú me recordarás Ay, ay, ay Espera Que solo tengo 24 primaveras Y aún me queda por vivir la vida entera Yo sufriría mucho Si te fuera Y un nivel perdí Que cariño Tú me recordarás Te digo más Y un nivel perdí Tú me recordarás Dice Y mano arriba Mano arriba Mano arriba Oye Y ahora vete caminando Por donde mismo viniste Ya no te puedo querer Si conmigo mala fuiste Pero que mal te quedó Eso no sirvió Oye Cuando mal yo precisaba de ti Tú me dejaste Tú me dejaste saber Pero que mal te quedó Vamos a cantarlo Y todavía fue la respuesta cuando me dijiste El momento se había terminado sin explicación Y ahora sucedió Que de pronto te arrepentiste Y quieres comenzar de nuevo Y todavía no 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 Por la avenida, como dicen en La Habana Si papi riquiri guaniquiri Papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Oye, ay vete sola, ay vete sola Camina y coge la cola Papi te rechaza, vete sola pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vete en el camello que lo puso al freo Cintura, cintura, cintura ¡Vamos tú, ve! Tinfantira, tinfantira Toma, toma, toma Rezo, boltenero Semillolo, bicholo Me sobran mil razones para darme cuenta Que ya te falló la cuenta Que tu mirada no es feliz Que se paró en el camello que lo puso en tu cara El tiempo de mañana, mañana Que ya por lo que voy a morir Descuida, porque no voy a hacerme daño Aunque me siento sofrida Solo quiero que sea feliz Descuida, porque no voy a hacerme daño Que el águila no pasa mosca Porque vuela alto Que el águila no pasa mosca Si Vuela alto haz como yo Guapo y no recogir a cabo Tanto tiempo que perdí Pasando tinta y papel Para ahora venir a ser Solo juguete de tiri din De tiri din La gente de surquillo Surquillo No era para tanto No era para tanto Vuela alto Beingbying,ving,ving yving Te estás haciendo la fuente, que fuente Y te volviste loca, y te volviste loca Porque no era para tanto, porque no era para tanto Y si un día te arrepientes, puedes pasar por mi casa Sigo siendo buena gente, el Camagüen trayendo salsa Dice saxofón Echa pa' allá, echa pa' allá, el Patio Oye, Matius Eso, 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 eso Oye Dicenlo suave, Drey Bajito Mira, la gente de Alianza Lima, ¿dónde están? Con la mano para arriba Dice Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Y la gente de la U, de la U, de la U Un saludo, no me deja verlo Bueno Mano para arriba, soltería Y los solteros y la solteras, ¿dónde están? Y la solteros y la solteras, ¿dónde están? Porque la gente de Surquillo, me dicen por ahí La gente de Sálate La gente de Barrio Santo, la gente de Chimpu Callao Chele La gente de Lagucho Oye Vamos a hacer algo lindo Ese coro que se pegó Con nosotros venimos luchando Trabajando Con sacrificio Con cariño Y con amor Así que si tú quieres subir como yo Agárrate de nada, niña Vamos a cantar ese coro facilito Que tiene coreografía Algo sencillo Dice Preparado Si tú quieres subir Si tú quieres llegar A las gradas Agárrate de nada Sencillo Si tú quieres subir Pomponente Si tú quieres llegar A las gradas Agárrate de nada La gente de la victoria Si tú quieres subir Si tú quieres llegar Percusión A las gradas Agárrate de nada Agárrate de nada Si tú quieres Jerusalem Si tú quieres llegar Parcusión Si tú quieres llegar Agárrate de nada Agárrate de nada Agárrate de donde Agárrate de nada Ya no estás a mi lado corazón Que en el alma solo tengo soledad Porque te fuiste de mí Si yo te quiero, mamá, mamá Pues antes te volviste loca Te volviste loca Que ya no era para tanto No era para tanto Y la vida nunca se busca Porque fue en alto Y la vida nunca se busca Que fue en alto